Welcome to Tabata Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go No se cala, te pierdo pe Porque puede ser que con el culo mío te tope Me siento bichota, sin salir del bloque No me quieren batir y no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si alguien quiere rompa Porque no pueden con mi pum 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 Por encima se me nota que me sobra el piquete Piquete Nos dimos par de batallas, ahora estamos el calor Yo también tengo una hipeta No tengo pulote contra mi shorty Dejamos el miedo en la gaveta Cuido con lo que sube pa' la story Tienes buena, tienes marí Todas de ti quieren parir Comentar y puede lugar y 3, 2, 1, stop 3, 2, 1, go Saco así cala Te pierdo pe Porque puede ser que con el culo mío te tope Me siento bichota, sin salir del bloque No me quieren batir y no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum ¿Y si alguien quiere rompa? Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum 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 Con mi pum pum gameplay Ronca, pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si alguien que me rompa, ¿por qué no pueden conmigo? 3, 2, 1, go 3, 2, 1, stop 3, 2, 1, go Estoy peleando, duro, le gusta, mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No es una palo que está arrancando Tú pa' darme like en el Instagram, bolos Pero es el amor, ¿o por qué le pego? Forma que me tire, no cojo lucha 3, 2, 1, stop 5, 4, 3, 2, 1, go Salgo a chicala, te pido a tope Porque puede ser que con el culo mío te tope Me siento bichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roncan, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si alguien que me rompa, ¿por qué no pueden con mi pum pum? 3, 2, 1, stop Roncan, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si alguien que me rompa, ¿por qué no pueden con mi pum pum? 3, 2, 1, go 5, 4, 3, 2, 1, stop 5, 4, 3, 2, 1, go Roncan, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si alguien que me rompa, ¿por qué no pueden con mi pum pum? Con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum pum pum, con mi pum pum Y si alguien que me rompa, ¿por qué no pueden con mi pum 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 pum? ¡Gracias!